Hola amigos de Nuevo Dio, ¿cómo están? Soy Gabriel Mecot, cirujano plástico. Es muy importante que el paciente empiece a caminar desde el día de la cirugía y esto va en contra del conocimiento general o la cultura general de que el paciente no se debe mover y tiene que estar en reposo. Ya se tuvieron una gran cantidad de horas durante la cirugía en la cual el paciente estuvo acostado y en la mayoría de los casos que no se utilizan las botas neumáticas adecuadas, se pueden haber formado pequeños coagulitos en las piernas. La sangre no va a fluir en las piernas y pueden estos coágulos hacerse lo suficientemente grandes como para formar una trombosis venosa profunda y posteriormente si el paciente se levanta, lo más grave que puede ocurrir aquí es que uno de esos trombitos o coagulitos se vayan y vayan a los pulmones pudiendo ocasionar incluso hasta la muerte de los pacientes. Obviamente el primer día de la cirugía los pacientes van a estar muy sedados, van a estar mareados, débiles y pues lo habitual es que estos pacientes se van a dar de alta después de la cirugía, entonces se les permite que caminen de la camilla, se van a poner a cambiar, se van a ir a una silla de ruedas, posteriormente de la silla de ruedas abordarán algún automóvil para irse a su domicilio o al sitio donde se estén quedando y ya una vez que lleguen ahí caminarán otro poco siempre asistidos, recuerden que son pacientes con un alto riesgo de caída y por lo tanto deben de estar siempre apoyándose en una otra zona que los esté acompañando. Esta movilización hizo que ya la sangre empiece a circular sobre las venas y permite que los coagulitos pequeñitos que se hayan formado se empiecen a circular y posiblemente sean eliminados. Al día siguiente se les debe permitir ahora sí que se encuentren deambulando como cualquier persona que no ha sido operada, pueden pararse al baño, pueden estar sentados, obviamente el paciente va a estar incómodo, va a estar dolorido, va a estar inflamado, sin embargo pues esto no debe ser el problema para que empiecen a deambular, si están sentados lo importante es que estén con las piernas en alto, evitar en lo posible que se encuentren con las piernas colgadas y dobladas y que se empiecen a caminar, a caminar, a caminar porque de esta manera toda su sangre va a estar circulando y no van a tener el problema, se disminuye en un gran porcentaje el problema de la trombosis en las extremidades inferiores. Aplica prácticamente para cualquier cirugía, sin embargo recuerden que son indicaciones dadas a nuestros pacientes y todos aquellos que sean pacientes de otros médicos y estén viendo este video tienen que comentarlos con sus cirujanos para que les digan las indicaciones porque evidentemente cada paciente es muy diferente, la cirugía se realizó de manera diferente y se les darán las indicaciones pertinentes, estos son simplemente consejos generales que se dan a los pacientes postoperados sin ninguna complicación. Esperamos verlos en el próximo video, hasta el siguiente.